Ya estamos de regreso para seguir abordando y desgrosando el tema del jazz y del telonio, el cierre del telonio. Esta banda, la Big Band, tiene alrededor de 20 integrantes. Ellos han encontrado un espacio y un lugar donde iban fluctuando, iban intercambiando conocimientos como también puliendo el tema de la trompeta, del saxo moderno, vinculado a lo que es el jazz. Ellos nos contarán, ha sido participantes de la noche paseña en el telonio, cómo es que ellos practicaban dentro del telonio todos los martes sin que los dueños, los propietarios, les cobraran un solo centavo, sino que era una forma también de promover el arte y la cultura, la música jazz en nuestra ciudad. Vamos a escuchar un poquito acerca de cómo son las percepciones que ellos tienen y cómo sienten ellos el cierre de este lugar tan importante en nuestra ciudad. Mi nombre es Luis Alarcón, soy saxofonista, profesor de conservatorio actualmente, y también le asisto en la dirección a Juan Pereira en la Big Band. La verdad es que nos toma muy por sorpresa un poco y a veces también nos dotamos la tristeza en que este espacio tan lindo que es el telonio vaya a desaparecer, ¿no? Bueno, por otro tipo de razones y esta casa del telonio está por más de 15, 20 años prácticamente alojando al jazz de nuestro país, ¿no? Creo que es necesario que las autoridades y nuestra ciudadanía tomen en cuenta de que es necesario tener un espacio de jazz en el cual todas las grandes capitales lo tienen. Mi nombre es David Yujra, soy trompetista de la Big Band Bolivia, tal vez la última generación en la que estamos formando a la Big Band. Es un cacho triste también poder dejarnos a casa que nos ha ido formando en tanto tiempo en esto de lo que es el estilo del jazz, en lo que nosotros nos hemos ido formando porque actualmente no existe una escuela para trompeta que sería la trompeta moderna. Entonces, en este tiempo hemos ido viendo cómo podríamos desarrollar nuestro conocimiento a unos niveles más profundos. Esta casa ha sido pues el recuerdo, o sea, va a ser nuestro recuerdo permanente de que una vez que hemos llegado acá, pues hemos ido conociendo lo que es este mundo del jazz. Mi nombre es Gonzalo Choquecuno, pertenezco a la sección rítmica, toco la batería, por eso estoy agarrando el plato. Honestamente nunca pensaba que iba a tocar acá. O sea, siempre los veía, los profesores, el telorio, o sea, para mí era, sí, qué belleza estar el jazz. Y se me presentó la oportunidad, gracias a Dios, y fue por Navidad. Tuve que sacar casi una semana con todo el repertorio, casi 20 canciones, entre canciones de Navidad, entre las canciones cantadas con Carla Casanova. Entonces, había que ponerse un update al vuelo. Entonces, a partir de eso, a partir de esa fecha, hasta ahora, pues estamos en la Big Band, a cargo del profesor Pereira, que es como un maestro para nosotros. Cada martes, aparte de ensayo, es, o sea, no solamente es ensayo, son clases. O sea, aparte, mínimos detalles, armonía, la actitud, la expresión, las dinámicas. Es una escuela que, tal vez en el conservatorio, sí bien hay profesores, pero con él es bien distinto y bien especial. Sí, a veces tiene derecho de renegar, molestarnos, porque es lo que uno busca, ¿no? Que le exijan, y uno se siente, claro, te dicen, y ya, hasta que una vez nos has reunido feo, pero se siente genial, porque te está exigiendo. Y honestamente, pues, no le pagamos al profe, a los dueños del telonio, pues no, no nada. Todos los martes, desde esa fecha, octubre, hasta la fecha, no nos han pagado nada, no nos han cobrado nada por el lugar. Estas facilidades de ensayar en un lugar, por así decir, propio, hasta este momento, ha sido un privilegio estar en este lugar ensayando. Y compartir el escenario con semejantes músicos, pues, es un privilegio. Y ahora, el cambio de lugar, principalmente creo que solo es un cambio de ambiente, porque el telonio somos, bueno, nosotros como que nos estamos agradando todavía del profesor, sé que es una familia grande, desde los músicos, qué sé yo, desde Johnny González, y todos los músicos grandes, como ya yo, Morales. Toda esa grande familia somos el telonios. Y la familia que también le gusta escuchar, que tal vez no toca, pero le gusta el jazz. Yo me llamo Martín Castillo, me dicen Tincho Castillo, más conocido como Tincho Castillo, soy guitarrista. Ya toco aquí desde el año 2008, 2007, 2007. Y el jazz fue lo que yo vine a estudiar desde mi tierra, Natal, Tupisa, ¿no? Entonces, yo vine a estudiar eso hace muchos, ya son 12 años que vivimos en La Paz. Es, yo creo, un lugar referente para todos los músicos, porque aquí no solo han tocado músicos nacionales, han tocado músicos de todo el mundo, ¿no? Han tocado de Dinamarca, de Estados Unidos, han tocado músicos como Eric Baird, Christian Galvez, ¿no? Y entonces ha habido, aparte, ha habido interacción con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que este lugar es como mi segunda escuela de música, ¿no? Aparte del conservatorio, yo creo que la mitad de lo que sé yo lo aprendí aquí. Conocí grandes personas, ¿no? Y grandes amigos, es una familia, esto es una familia, ¿no? El que se cierre ese lugar a mí, la verdad, me llena de mucha tristeza, porque aquí viví muchos momentos importantes de mi vida. No sabes, cuando uno toca y le va bien aquí, de repente es una buena noche, uno va a su casa y se queda en su cama y no duerme, sigue dando vueltas allá a la almohada, porque sigue pensando en lo que sucedió. Eso es increíble, ¿no? Espero que pronto puedan reabrirlo, ¿no? Yo creo que está un poco lejano eso, pero yo tengo fe en que puedan hacerlo, porque de verdad que aquí hemos dejado muchas cosas, está un pedazo de todos nosotros.